Porque te quise tanto Y te estuve esperando A solas mis errores comprendí Y fueron noches llorando Pero algo me decía Que tú regresarías Qué tonta fue mi ilusión Era desde hace mucho que te perdí Me lo dijo el corazón ¿Dónde estarás ranchera de mi vida? Que yo ando en todas partes Sangrando con mi herida Traes en el alma el perdón que no me diste Y así no has de olvidarme Ni allá donde te fuiste Y así no has de olvidarme Y claro que no te olvido Capacito ¿Dónde estarás ranchera de mi vida? Que yo ando en todas partes Sangrando con mi herida Traes en el alma el perdón que no me diste Y así no has de olvidarme Ni allá donde te fuiste Porque te quiero Que te pierdas Y así no has de olvidarme No hay lugar No hay lugar Que yo ando en todas partes No hay lugar No hay lugar No hay lugar No hay lugar Gracias por ver el video.